Estamos preparándonos para el próximo domingo, bueno, por supuesto con el acto oficial que hacemos siempre y para finalizar estamos organizando un desfile criollo, para lo cual hemos invitado a los centros tradicionalistas de la zona. Aprovecho la ocasión para invitar a algunos que por ahí nos hayan quedado en el tintero, de aquí de Trenquelauquen creo que no quedó ninguno afuera, pero bueno, puede pasar que sí. Así que, bueno, la propuesta es desfile criollo luego del acto sobre las 11 de la mañana, el acto va a comenzar 10 y 30 y a las 11 estaríamos ya con el desfile. Un desfile criollo que hace mucho que no se hacía en 30 de agosto, la última vez que lo planeamos no se pudo concretar por mal tiempo y bueno, era algo que nos debíamos para la gente que le gusta este tipo de actividades. Y después, bueno, la gente que desfile va a almorzar gratuitamente en el CEF y a la tarde, 14, 30 horas, va a haber destrezas criollas y también va a ser una demostración de juego de pato la escuela El Penacho de acá de Trenquelauquen. Así que va a estar muy lindo, la entrada es gratuita, la idea es que la gente que le gustan este tipo de actividades tradicionales pasen una linda tarde en familia, va a haber cantina, va a haber artesanos también en el predio Reinaldo Angeleri, y en el campo de deportes municipal se va a hacer esto.